El recurso es poco, pero estamos haciendo grandes obras para los habitantes, así lo aseguró el presidente municipal de Chiapilla esta mañana para los micrófonos de TBS Noticias. Entre las obras que destacan son la pavimentación de calles, banquetas y atención a la ciudadanía que así lo requiera. Muchos beneficios que se lograron ahí con el recurso que tenemos ahí, que es muy poco en nuestro municipio de Chiapilla y eso es lo que se está peleando ahorita, más que nada, que nuestro recurso sea un poquito mayor, porque prácticamente el FIS lo que nos está llegando es 5 millones de pesos, no hacemos nada con las grandes necesidades que tenemos en nuestro municipio. Muy complicado, muy difícil, ¿qué te puedo decir? Pues claro, ya concluimos con las obras, algunas obras que todavía tenemos ahorita, 21 casitas por ejecutarlos en este mes, ya para concluir el año, ya prácticamente las tenemos autorizadas. Obras ya concluidas como son la calle de Minustiano Carranza, más de 800 mil pesos, tenemos un muro en el barrio Fátima, del cual se concluyó con casi 300 y tantos mil pesos. Tenemos otra calle también en el barrio San Pedro, donde salieron beneficiados allá para tener comunicación prácticamente de lo que es este libramiento con la colonia San Pedro. El presidente municipal aseguró que los próximos 24 meses de administración que están por venir se trabajará por la ciudadanía en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas. Tenemos un plan de trabajo, tenemos un plan trazado donde ya tenemos, ahora sí que sabemos nuestra meta, ¿no? Y sobre todo que conocer la necesidad de tu pueblo te ayuda mucho a eso, ¿sí? Ya de los 24 meses que nos quedan tenemos la meta, sobre todo es ahorita nuestra calle principal, que ustedes ven cómo está Chiapilla, ¿no? Destrozadas nuestras calles principales, tenemos por ejemplo el relleno sanitario, tenemos la sobre la carretera también que se está trabajando. No, no perdemos la brújula, ¿no? No perdemos el rumbo, a qué rumbo queremos llegar, ¿sí? Y para ir balanceando todo esto y terminar sobre todo, vamos a echarle todos los kilos para poder ahora sí culminar con un poquito de apoyo, incluso también los deportistas. No nos olvidemos que tenemos ahora un gobernador deportista y que está apoyando mucho el deporte y tenemos aquí Chiapilla que pues necesita de esas obras.